Querida de mente, tú eres mi vida Por más que quiero apartarte de mi mente Todo es imposible, solo tengo pensamientos para ti Y otras mujeres, y estoy pensando en ti Les busco cualidades, pero es que no me acuerdo en ti Que te miro a ti, que tienes tú, que no les veo a otras Irremediablemente, tú eres mi destino Irremediablemente, tú eres mi destino Irremediablemente, tú eres mi vida Por más que quiero apartarte de mi mente Todo es imposible, solo tengo pensamientos para ti Para mí Las piezas son de las caras Qué bueno para ese discurso ¿Qué bueno para eso? Gracias.